Después de lo que habíamos visto el 14 de agosto, claramente aparecía esta idea de que ganaba la política. Ganaba la política porque la política volvía a ponerse, y esto desde mi punto de vista fue una obra fundamental de Néstor Kirchner, la política volvía a ponerse en el centro de la escena, en el centro del espacio público, como principal generador de nuevos sentidos. Decíamos cuando terminábamos la presentación del libro Los Otros Días, antes del domingo 23 de octubre, que no teníamos duda que en la Argentina iba a ganar la política. Ganó la política, ganó la política libre, ganó el pueblo, y por eso hoy estamos mucho, pero mucho más contentos. Muchas gracias. Cuando se dice gana la política, es bueno que reivindiquemos, es decir, gana la política del pueblo. Porque durante mucho tiempo ha ganado la política de las clases dominantes y los sectores del poder. Puede ser dictadura militar, puede ser gobierno neoliberal, y puede alentar incluso el gobierno popular para condicionarlo y aplicar después las políticas funcionales a sus intereses. Que nos han llevado a la situación que hemos vivido los argentinos y que con Néstor Kirchner empezamos a recuperar y a reconstruir el poder del pueblo. Escuchaba un periodista que hablaba con cierto tono irónico, cierto tono despectivo, de esto que estábamos haciendo acá, y decía, bueno, ahora lo único que falta es que todo el país se llene de monumentos y de estatuas a Néstor Kirchner. A ellos los indigna que nosotros, con el esfuerzo de los compañeros mineros, y surgido desde la entraña de la mina, tengamos hoy acá esta figura modesta de Néstor, nos indigna eso, pero les parece muy bien que un genocida, como el llamado general Roca, tenga monumentos en plena Patagonia, que es el lugar donde exterminó.